Intendente, muy buenos días. Si nos puede comentar un poco así brevemente el informe de gestión que ha realizado hoy y los cuestionamientos que tiene por parte de un grupo que sale hace 11 noches reclamando su renuncia. Bueno, hoy no nos lo ha pedido de la gente, es justamente la rendición de cuentas, ¿verdad? Hoy hicimos unos cuadros demostrativos del manejo de lo público, de los recursos públicos, ¿verdad? Un comparativo con el 2000, si bien rendimos 2017, hicimos un comparativo con el 2016, ¿verdad? 2017 inclusive con eventos electorales y donde tanto nuestras gestiones de ingresos como de egresos venimos estadísticamente manteniendo, administrando de manera responsable. Hemos mostrado absolutamente todos los ingresos y todos los egresos aquí por haber. Yo creo que eso quedó bastante claro para la ciudadanía. Inclusive se tocó los puntos, por ejemplo, uno de los puntos es justamente el inmueble, el terreno municipal, el terreno privado que fuera vendido con respecto a lo que es el puerto. Todo lo que transcurrió desde el momento que se obtuvo eso, porque fue una lucha municipal, ¿verdad? Y todo lo que hizo con respecto a la venda, ¿verdad? Cómo se vendió, qué ocurrió primero, quiénes fueron. Y terminó, hoy es todo un puerto con una inversión de 7 millones de dólares que da oportunidad a través de ese puerto hoy sacar alcohol de producción de la zona de San Pedro para Alemania, ¿verdad? Y todo lo que genera eso, ¿verdad? La cantidad de camiones que entran. Fueron elementos que se fueron tocando porque son puntos que se estaban cuestionando. Se tocó también los puntos con respecto a los créditos, dos créditos que hemos asumido como administración. Eso habla de la fortaleza de nuestra administración que dos bancos, tanto el Banco Continental como el Banco BBVA, otorguen crédito a la municipalidad y que puedan ser totalmente pagados en este periodo administrativo. Ya, intendente, sus seguidores realizaron una marcha por la calle principal, por el presidente Franco, la calle principal de Concepción, culminaron aquí en la esplanada de la catedral y aquí usted lanzó un discurso conciliador, podríamos decir, llamando un poco a la paz, teniendo en cuenta las últimas movilizaciones que han sido, que han tenido como blanco principal de algunos manifestantes, bienes familiares o bienes que pertenecen a su familia. Bueno, en ese sentido, nosotros, toda movilización de exigir puntos como los que fuimos respondiendo dentro del marco legal, las movilizaciones, yo aliento. Porque eso nos va a hacer que nos fortalezcamos como concepcioneros, mejoremos nuestra gestión administrativa y por sobre todo se traslade en una mejor gestión, en un mejor desarrollo de nuestra comuna. Ahora, los últimos eventos son eventos ya vandálicos que rechazamos rotundamente y en la cual, vamos a decir, muchos de mis adherentes y muchos de los correligionarios míos preocupados por esa situación, vienen ya hace días pidiendo. Mira que es el día 11, es el día 11 y dos días fuimos los que de alguna manera nos reunimos y después yo he visto que cada día se tonaba mucho más, vamos a decir, más violento y desconvoqué absolutamente y vuelvo a decir, no nos vamos a convocar, vamos a quedar en nuestras casas, vamos a rezar y vamos a llamar a la pacificación del norte. Intendente, la última pregunta, y obligada por sobre todo a la gente que se manifiesta cada noche pide su renuncia, ¿usted va a renunciar o no? No tengo por qué renunciar, porque detrás de esto ahí son pedidos fácticos, ni tan siquiera democráticos, entonces detrás de esto hay mucho tinte político. Sí estamos haciendo alcalo con todos los sectores y que estamos haciendo un sector político, que puede llegar a muchos acuerdos políticamente hablando, pero si no o no, creo que esa destina ya en poco tiempo, vamos a estar teniendo en la fila de cada calma los mejores coches para este presidente. Gracias, presidente, por su tiempo. La palabra entonces es el intendente municipal de Constitución, Alejandro Urbieta, quien anuncia, o que requiera, mejor dicho, que no va a renunciar. Hoy, nuevamente, la convocatoria de los manifestantes a las 19 horas en la plaza Ucí Fernando de Pinedo Roberto Sáenz. ¿Cuántos días van de movilización, Aldo? Ayer se cumplió el décimo primer día, hoy sería el número 12, el día número 12 de movilizaciones en la jornada de hoy que... En estos momentos se está nublando el clima acá, pero hay que recordar que en un día intenso de lluvia, igual los manifestantes ya están viniendo a las calles y yo creo que seguramente hoy harán lo mismo. Bueno, Aldo, gracias por el contacto.